Nosotros la rescatamos para este medio, porque ella siempre está muy ocupada en turnés teatrales. Pudimos gozar de una actuación brillantísima de esta fantástica tonadillera española. No podía faltar, en el último entre amigos, Marifé de Triana. ¡Aplausos! En la incruciada de un viejo perro, estoy amarrada, muriendo de sed. En la incruciada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no. ¿Quién tiene derecho? No me importa nada y el que está en acecho me tiene ganada. De noche en silencio me entrego a morir pensando en el otro deseo. ¡Ay, ay, 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 baby! ¿Qué te pasa, hijo? Que te vuelvo loco y por no decirle que pienso en el otro, me cuelgo la boca. El pobre se alegra de verme feliz y el otro se piensa que porque me acosta me hace sufrir. Y en la incruciada de este doble amor, los dos se equivocan porque la engañaba. Sigo siendo yo. Ay, que está mirando, debo de decirle que le estoy amando, pero, pero es imposible. Y al que ya no amo, le confesaré que aunque esté en su mano, no vivas. ¡Ay, ay, 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 paura! ¿Qué te pasa, hijo? Que te vuelvo loco y por no decirle que pienso en el otro, me cuelgo la boca. El pobre se alegra de verme feliz y el otro se piensa que porque me acosta me hace sufrir. Y en la incruciada de este doble amor, los dos se equivocan porque la engañaba. El pobre se alegra de verme feliz y por no decirlo, me cuelgo la boca. La ficha de atrás, sigo, 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 sigo. Y yo sigo siendo yo. ¡Ja, ja, 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 ja. Que me pasa, dice, pero, pero es que estás ciego, no ves que por otro, me muero, me muero, me muero. ¿Qué me pasa, viste? Que me vuelvo loca Y por no decirte Que pienso en el otro Me muerto la boca ¿Qué me pasa, viste? Que me vuelvo loca ¡Gracias! Considérate como un amigo más No hay nada mejor que tú Si tú hoy quieres participar Considérame a mí Considérame como un amigo más No hay nada mejor Vida aquí, hoy Yo voy a comenzar En este instante el mundo es nuestro Y la felicidad en nuestro Es malo estar En este instante tan distinto Todo va a cambiar Si queremos que venga Considérame, desde hoy Amigo de corazón ¡Sí!